Estamos ahora para hablar de tareas escolares, nos acompaña la licenciada Carla de CUT, ella es licenciada en Ciencias de la Educación y vamos a conocer acerca de métodos para ayudar a nuestros pequeños. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, licenciada? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, hablar de tareas escolares muchas veces para los padres es un estrés, una ansiedad, porque hay veces que, principalmente en las edades más pequeñas, nuestros niños resisten a realizar las tareas. Entonces, hacen los pequeños berrinches que le llamamos. Esto es normal, que se dé entre los 2 y los 5 años aproximadamente, que se puede extender 1 o 2 años más, también depende del desarrollo de cada niño. ¿Y en esa edad ya hay tareas escolares? En el prejardín y jardín ya tienen tareas escolares. Normalmente se les da una vez a la semana para los fines de semana. ¿Por qué? Porque las tareas lo que nos permiten es reforzar los conocimientos que tenemos a lo largo del desarrollo de las unidades académicas o de las actividades semanales y, en este caso, para los más pequeños. Pero, en el caso de los más grandes, tenemos tareas diarias. Y muchas veces estas tareas realmente se convierten en un estrés para los padres. Sobre todo cuando ya no nos acordamos de eso que ellos están estudiando, ¿verdad? A mí, yo me vi en figurillas varias veces, ¿verdad? Sobre todo con problemas matemáticos y eso para poder ayudarle a mi hijo. Tenía que buscar en internet información para poder ayudarle después. Así es, y además se van complejizando a lo largo del desarrollo de los distintos niveles y grados. Entonces, como te decía, se convierten en un complejo. ¿Y cómo hacer para que nos dañe? Esa es la relación entre los hijos y los padres. Esa es la principal pregunta que me hacen muchas colegas, inclusive. ¿Cómo hacer? Porque sucede que muchas veces estamos en el área, pero nos pasa también, ¿verdad? Esa experiencia y es ahí donde nosotros tenemos que buscar un espacio especial de desarrollo de las tareas con nuestros hijos. Que ese momento sea único. O sea, utilizar como un momento único donde el padre ya la va a apoyar. En el caso de aquellos que sabemos que trabajan todo el día y ya no pueden recurrir, ya llegan tarde. Inclusive los chicos ya tuvieron actividades extra del colegio y llegan cansados. Eso, por ejemplo, no es conveniente. Entonces, hay que buscar una manera de priorizar las tareas y las pueden hacer con un profesor de apoyo, un profesor particular. En ese caso, es recomendable. Si se puede pagar un tutor, ¿es mejor eso? Es mejor. Sí, es que se puede. Sí, en el caso de aquellos padres que no, hay que trabajar más de cerca, hay que apoyarlos, hay que decirles, mira, te podemos apoyar en tal horario, por favor, recurrí a nosotros si necesitas ayuda. Y en la medida que van pasando los grados, es importante que se vayan también independizando los chicos. Sabemos que eso es lo que nosotros tenemos que preparar a ellos para la vida. Y entonces, un punto esencial es que se vayan independizando. Entonces, es que las tareas se conviertan en un hábito para ellos, es como algo normal. Y también evitar que haces tu tarea y te compro la bicicleta. No tienen que haber así premios. En realidad, eso tenemos que evitar. Es como que ellos tienen que crear como una, que es un hábito que es su responsabilidad. Porque las tareas están para eso, para generar el trabajo, hábitos de trabajo, de disciplina. Tampoco premiarles con comida, nos suele decir la nutricionista. Así es. La comida no tiene que ser un premio. La comida no debería ser un premio. Bueno, entonces, fijar horarios está bueno. Está muy bien fijar los horarios, organizarlo. Y siempre yo les digo a los padres, desde el primer día de clases. Desde los primeros, es organizar con ellos. Y buscar un espacio donde puedan concentrarse. Parece que les es tan difícil cuando los otros hermanitos, o vienen visitas a la casa y se distraen por otras cosas. Adaptar la tele prendida fuerte. Y siempre es crear un lugar específico y especial para el estudio, es importante. Bueno, ¿y cuándo el nivel de las tareas ya supera a los padres porque ya no se acuerdan o no se daba eso en esa época? Definitivamente. Tenemos que buscar otras estrategias. O algún profesor de apoyo. O acercarse a los profesores y no se tiene el dinero para un tutor. También. O profesor de apoyo. Y si no hay un profesor, o sea, si no tenemos ese recurso, muchos tenemos la opción de tener un celular. Y la mayoría tienen un smartphone. Yo leo a los padres. Hay ciertos contenidos que están en la web. Te explica muy bien. Que podemos buscar y que están paso a paso. Que busque información y encontre. Así es. Bueno, muy bien. Licenciada, si nos dice cómo poder ubicarla. Si la gente quiere de repente proponer temas o quiere consultarle, usted muy amablemente está respondiendo a las consultas de la audiencia. Encantado. Estoy en Facebook con mi Carla de CUT. Y también en las redes sociales mismo de Vive la Vida, que podrían dejar mensajes y estamos a disposición. Toda la semana pasada y la anterior estuve respondiendo a toda la gente que estuvo consultando. Así que un gusto. Bueno, le agradecemos mucho porque sabemos que es muy ocupada la licenciada Carla de CUT. Un gusto.